La curiosidad se da en que a 20 días del censo aparecen o reflotan los límites que pudieron subsanarse hace 10, 12 años que fue el último censo y nadie hizo nada, nadie se preocupó, ni los de aquí, ni los de allá, ni los de más allá. Y hoy cuando tenemos el censo en víspera aparecen todos estos problemas a querer obstaculizar y poner en duda la realización o obstaculizar la realización del censo. Y eso no está bien. Este pueblo, el pueblo cruceño, estuvo 36 días en paro exigiendo el censo. Y ahora hay voces que lo ponen en duda. Yo pienso que estamos haciendo en un flaco favor. Entiendo que el gobierno autónomo departamental a través del gobernador en ejercicio hoy convocó a una reunión para ver el tema del límite, para analizar lo que está sucediendo. Su aviso es CRE. Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde, para servirle. Ñe, vigilante verde, dizque. Mire mi aviso, está el doble que el mes pasado. Mmm, caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja. Y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera, para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Eléctricidad y Tecnología Nuclear. Soy Tamba, soy Tamba.